Dice así Ay vida mía Y esto es cumbia Con la sonora Finamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un engano con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba duramente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirá es que no te nombre nunca más Amor de mis amores si te canse de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir No me asombres si te digo lo que fuiste Un engano con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir Eso ya es burla Eso ya está jugando con mi corazón Y eso ya no se lo voy a permitir Así no se vale No, es que no se vale Uno más, uno más ya Y mira que Moriré nuevamente de amor Sin que nadie sepa ni sufrir Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir O sea, aparte de todo Aparte de todo Mi corazón está deshecho de verdad